Hola amigos, ¿cómo están? Sebastián Wissner una vez más en un nuevo tutorial. En este caso les traigo un vídeo que me lo han pedido algunos de los seguidores de YouTube, me lo han pedido por Instagram, al igual que por WhatsApp, así que más que interesante poder cumplirle con este pedido. Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo transmitir un vídeo pregrabado, haciéndolo como en vivo desde Facebook, pero en esta ocasión lo vamos a ver desde el celular. Si eventualmente lo quieren hacer desde computadora, les dejo acá arriba la invitación a ver el vídeo que yo anteriormente ya había preparado para hacerlo desde PC. Pero en este caso, como muchos me han manifestado que no tienen computadora, estuve investigando cómo hacerlo desde el celular de una forma bastante, bastante sencilla. Antes que nada, les quiero mostrar la aplicación que vamos a utilizar, en este caso se llama Manicam. Hay bastantes aplicaciones al respecto, pero como creo que en mayo, junio de 2019 hubo un cambio en las cuestiones de transmisiones en vivo de Facebook, le dieron mayor seguridad. Varias aplicaciones no se han adaptado a ese cambio y por eso hoy por hoy no todas son utilizables para esos efectos. Pero bueno, Manicam la estuve estudiando y dentro de todo, para hacer una aplicación gratuita funciona bastante bien. Perfecto, antes que nada les invito, si todavía no te suscribiste, no seguís a mi canal y obviamente no activaste la campanita, te invito a hacerlo porque eso te va a permitir enterarte cada vez que subo un nuevo tutorial que seguramente te puede ser de ayuda. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a mi celular para mostrarles la aplicación, cómo se configura por dentro y luego sí vamos a hacer una simulación de una transmisión en vivo con un video pregrabado. Para que vean también voy a utilizar una fanpage que es totalmente creada a los efectos de prueba, de test, no tiene nada, para que me sigan con la idea de que se puede hacer en cualquier fanpage. Inclusive, si bien yo lo voy a mostrar con fanpage, pero también se puede hacer con el perfil de cada uno de Facebook sin necesidad de tener una página, una fanpage dentro de la plataforma. Muy bien, vamos a mi celular y les paso a explicar cómo se utiliza. Muy bien, ya estando acá dentro de mi celular, les voy a mostrar cómo utilizar esta herramienta. Obviamente hay una cuestión que no voy a explicar, que es cómo descargarla. La pueden, la encuentran en lo que es el store de Google para descargarla. Es una forma súper sencilla de instalar y también tienen que loguearse con su perfil de Facebook para que interconecte la aplicación a su perfil y de esa manera puedan hacer la transmisión en vivo. Es lo único que no voy a pasar a explicar porque es súper sencillo. Muy bien, acá están viendo la aplicación. Yo ya la instalé, pero bueno, como les digo, es bastante fácil de descargar, instalar y dejarla ya logueado con Facebook para poder hacer la transmisión. Les comento que a quienes les gusta transmitir en vivo con YouTube, también la pueden utilizar a esta herramienta. Entrando ya a la aplicación, ven que me aparece toda la pantalla gris porque no tengo asignado qué es lo que voy a transmitir. Si ponen en los cuadritos de abajo, los signos más van a poder elegir, por ejemplo, si quieren transmitir con su cámara delantera, la posterior. Y ahí aparece la opción de video local, una imagen local o la cámara IP, que son las cámaras que se conectan vía una dirección web, una dirección IP para utilizar cámaras de mejor calidad. Pero antes de eso, les voy a explicar un detalle no menor, que es el tema de la resolución de salida. Yo les aconsejo que, y por una cuestión de internet que utilicen, pongan la resolución más baja, que es, en este caso, la de 640 x 360. Pueden probar, háganse fanpage de prueba o transmitan en su perfil como solo para ustedes, para probar si no se cuelga la transmisión porque todo tiene que ver con el nivel de velocidad de internet y de descarga y de subida, sobre todo, que tiene el plan de internet que ustedes tienen. En este caso, como les digo, lo voy a mostrar con lo más básico. Lo único que tienen que elegir es eso y poner un email donde dice cuenta y dispositivo, para que, aparte de lo veo con Facebook, la aplicación funcione en forma correcta. Muy bien, vuelven hacia atrás y, como les decía, lo que vamos a hacer es elegir qué es lo que vamos a transmitir en vivo, a través del celular, con destino, en este caso, hacia una fanpage. Fíjense que le voy a elegir video local, oculto un poquito porque hay video de clientes, pero yo ya tengo un video de ejemplo, es un ejemplo de una historia de Instagram que subí hace unos días atrás, pero viene bien para mostrar el funcionamiento. Tengan presente algo muy importante, que el video se transmite en forma vertical. Esta aplicación, la verdad, insisto, al ser gratuita mucho, no podemos pedir, estaría buena también de que esté la opción de transmitirlo en forma encuadrada o también en horizontal. Al menos, lo estuve intentando, no lo logré, pero si alguno de mis amigos acá en YouTube lo quiere testear y me dice, Seba, lo logré, se hace sí, perfecto, me lo deja en un comentario o también me lo pueden contactar por WhatsApp. Pero bueno, a los efectos de mostrar una aplicación, sirve bastante. Ok, lo que vamos a hacer entonces es, les explico cómo es la forma de transmitir. Una vez que ya eligieron el tamaño de transmisión, el tamaño de la imagen y eligieron, en este caso el video que van a transmitir, van a apretar sobre el botón, el celeste que están viendo, que es el que le dice a dónde lo quieren transmitir. Esto es muy importante que me sigan los pasos. Al tocar aquí, me despliega un menú. Fíjense que no solamente lo pueden hacer en Facebook, como les decía, lo pueden hacer en YouTube, inclusive a nivel llamada y video de WhatsApp. Está más que interesante testearlo a ver qué tal funciona, pero a los efectos de este video lo vamos a explicar con Facebook. Vamos a Facebook, fíjense algo que les va a servir la explicación de lo que les estoy mostrando. Acá, donde dice dónde publicar, ustedes pueden elegir o compartir en su línea de tiempo, que sería compartir en su muro de Facebook, compartir en un grupo de Facebook, también muchos lo utilizan en ese mecanismo, o en este caso lo vamos a hacer para compartir en una página que administra. O sea, una página de la cual nosotros seamos administradores. Voy a elegir la página, en este caso se llama Tienda Test. Acá aparecen varias fanpages que yo administro, no viene al caso, pero la que vamos a utilizar es la que están viendo en pantalla para transmitir ese video en vivo, pero que es un video pregrabado. El título de la transmisión es la parte que figura arriba, y luego le ponemos una transmisión acá, en este caso vamos a poner video live test, y le ponemos test 1. Es a los efectos de que quede una breve descripción y entienda. En este caso, como les digo, para aprender a hacerlo, pruébenlo primero en su perfil de Facebook en forma anónima, o sea, le ponen solo yo, solo para ustedes, prueban hasta que les salga bien, después sí ya lo pueden empezar a transmitir, o en su fanpage, o en su mismo perfil, pero en forma pública, porque sería una picardía, ¿no? que transmitan mal y la gente por ahí hace críticas, entonces digo, práctiquenlo, y luego sí ya se incursionan en la forma que corresponde. Muy bien, una vez que ponemos todos estos detalles, ponemos comenzar la transmisión, y fíjense cómo va a poner el botón que estaba celeste, anteriormente lo va a poner como rojo, y una vez que deja de hacer ese círculo, es porque está transmitiendo, ponemos play el video, y empieza a transmitir. También les comento que pueden agregar emoticones, stickers, pueden poner un filtro también al estilo Instagram, para cambiar la tonalidad del video. Por ejemplo, agreguemos estos dos stickers, y de esa manera pueden jugar un poco con el video que ya tenían previamente armado. Es opcional, no es necesario ni obligatorio, pero tal vez les interese. De paso vamos a ver en la computadora cómo aparece que está transmitiendo en vivo, vamos a refrescar y fíjense cómo indica de que la transmisión está siendo en vivo en este momento. Tiene un poquito de delay con lo que están viendo del celular, pero claramente es lo mismo que se está transmitiendo del celular con la aplicación. Le aclaro algo importante, hice varias pruebas, y me di cuenta de algo extraño, de que cuando desactivé el Wi-Fi de mi casa, perdón, de mi celular, y lo transmití con el internet del plan de datos, me funcionó mejor, de hecho no distorsionó, ni pixeló, ni distorsionó la imagen. Se lo doy como tips, a alguno le puede llegar a servir. Pruebenlo, porque me di cuenta de esa situación. Muy bien. Acá les sigo mostrando en pantalla cómo está transmitiendo en vivo. Ahora lo que vamos a hacer es dejar de transmitir para ver cómo queda en la fanpage y de esta manera queda el video para quien no estuvo en vivo lo puede ver al video. Cortamos la transmisión, vuelve a estar celeste, y voy a refrescar la página, la fanpage, para que vea cómo ya quedó subido el video, que acabamos de transmitir como que fuera un video en vivo, pero en realidad era un video pregrabado. Acá están viendo, esto ya deja de estar en vivo, pero fíjense cómo quedó. También, bueno, ustedes no lo están escuchando, pero este video tiene sonido, así que lo pueden poner como sonido y me permite también transmitir no solamente imagen, sino audio. Muchos me han preguntado sobre ese tema. Muy bien, acá no hay más secreto que esto, les comento que ustedes pueden probar ahí donde eligieron el video, el video que querían poner, pueden también a la vez transmitir la cámara frontal de ustedes, entonces van transmitiendo un video y ustedes se muestran en la misma transmisión, con un poco más chico, eso da un aspecto mucho más profesional. Así que les invito a que lo prueben, a que jueguen un poquito, como les digo, transmitir, y eso les va a dar, cuando una vez que lo tengan bien aceitado, que lo manejen bien, les va a permitir hacer presentaciones muy profesionales. No se olviden de suscribirse al canal, les repito, activen la campanita, que eso les va a notificar todas las, todas las veces que esté subiendo un tutorial o un video, y también les voy a pedir que me dejen en los comentarios, que les pareció, que les pareció, si ya lo utilizaron, a la vez, alguna sugerencia, me dicen, mirá, estaría bueno probar con tal cosa, bienvenido, todo lo que sea constructivo en los comentarios, y aunque sea, que me digan, me gustó el video, o me sirvió, o es lo que estaba buscando, espero por sus comentarios. Y por último, les quiero decir, les dejo en la descripción, y en el primer comentario, un formulario de Google, sencillo, con lo único que le pido, su nombre y su mail, y que me digan, de qué tema, les gustaría que prepare un tutorial, porque hay muchas veces, me han contactado por WhatsApp, pero también, por ahí la persona no quiere hacerlo por WhatsApp, por una cuestión de privacidad, así que les dejo este formulario de Google, tranquilos, me ponen, qué temática les gustaría que trabaje con un tutorial, y lo investigo, a ver si se puede, se puede hacer en forma sencilla. Y bueno, antes que nada, también los quiero invitar a que vean, estos videos, que seguramente les va a ser de utilidad, porque de hecho, me lo han manifestado los seguidores de YouTube, y les agradezco su tiempo, y nos estamos viendo en un próximo tutorial.